El Guarda de Seguridad Wilmer Alexander Balitan, de 40 años, enfrentará juicio por la supuesta comisión del delito de violación en contra de un menor de 13 años, en el Centro de Salud Alejandro Dávila Bolaños, de la ciudad de Masaya. La Fiscalía señala en su livello acusatorio que el Guarda de Seguridad tomó la noche del 4 de agosto del 2022 al menor cuando caminaba solo por la calle y luego lo metió con engaños a un área de respiratorios del referido centro asistencial, donde presuntamente lo violó. La parte acusatoria indica que el menor se guardó silencio por casi cuatro meses, pero luego le contó lo ocurrido a su mamá, quien interpuso la denuncia en la policía de Masaya, según reportan los medios oficialistas. Como pruebas, la Fiscalía presentó el testimonio del menor y de su mamá, así como a exámenes forenses y las investigaciones policiales. La titular de los juzgados especializados en violencia de Masaya, Claudia Munguía, remitió el caso a juicio para el 23 de enero de este 2023.